Esto es el área del guano, de la escuelita, estamos grabando hacia San Martín para allá abajo. Nacional. La entrada de Caguán al cruce de la biela, 111. Por ahí está la bandera. La entrada de Caguán al cruce de la biela. Han aquellos que pueden llegar a ser apparecada por la biela, 111 så aquí viene obtenido ni una 192 Blues. es el quecionamos. El momento de la planta... ...en近 När. ¡Gracias! ¡Gracias!